Hola, me llamo Paol Llarza y llevo cuatro años de concejal de HMG en el Ayuntamiento de Ormao. Nuestra labor durante estos cuatro años ha sido fomentar la participación en el Ayuntamiento. Esto es una labor que no es nada fácil cuando hay falta de transparencia. Creemos que los ciudadanos y ciudadanas deben ser parte de las políticas públicas de este Ayuntamiento. Y para eso es preciso darles la palabra. Los proyectos municipales deben ser proyectos de la ciudadanía. Y para llevar esto adelante, creemos que es necesario un cambio profundo y activo en el Ayuntamiento de Ormao. Así, junto con EH Bildu, presento mi candidatura de alcalde para este Ayuntamiento. La transparencia y la participación son fundamentales para el cambio en este Ayuntamiento. Y os animo a participar todos a una. Gracias. 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 Gracias.